En Paraguay, pero se eligió diputados parlamentarios al MERCOSUR y se eligió parlamentarios al Parlamento Latinoamericano. Venezuela tendría que elegir diputados al Parlamento Latinoamericano y al MERCOSUR, pero sería esa escogencia propones tú. Sí, digamos, ya en, bueno, siguiendo el ejemplo de los países escultos del mundo y más avanzados, ya en muchos países de América Latina, todos los candidatos se escogen mediante el método de las primarias, digamos, para todos los cargos. Y creo que eso es el tema más democrático, o sea, ha funcionado muy bien, digamos, en esos países, en, digamos, en todos esos países desarrollados hay primarias, porque simplemente es la democracia. Y eso evidentemente hace que haya una relación mucho más directa entre los electores, los elegidos, digamos, la rendición de cuentas. Es una cosa muy importante, además que fomenta la participación igualmente. Claro, eso es válido tanto para las elecciones nacionales al Parlamento, pero dado un programa internacional estoy planteando más la parte de los parlamentos, sobre todo latinoamericanos, y el Parlamento del MERCOSUR, que debiera tener elecciones. Bueno, igualmente, los pueblos tienen derecho a querer escoger sus representantes al MERCOSUR, al Parlatino, y digamos, eso debería ser una votación abierta en toda Venezuela en función de personalidades, inclusive como tú, Julio César, que tienes algo que decir y que tendrías mucho que decir en un Parlamento de esa naturaleza. Imagínate, pues, o sea, jugarías un papel ahí estelar sin ninguna duda. Y hay muchos profesionales, inclusive ex embajadores, profesores universitarios, el mismo profesor Salieiro, y tantos otros que serían muy útiles en esos parlamentos donde ya es otro nivel del debate, no político. Sin duda, sin duda, gente con mucha experiencia que sería ahí y que es muy conocida, y gente conocida, pues, por la cual la gente votaría, ¿no? Y eso sería, esa iniciativa sería extraordinaria ponerle en funcionamiento a todos los niveles. Ahora, eso ayudaría también tal vez a mejorar mecanismos como la MERCOSUR, como la Comunidad Andina de Naciones, como UNASUR. ¿Cómo ves esa perspectiva de la integración? Porque los parlamentos regionales son los que le dan vida con el Parlamento Europeo, que se elige mayoritariamente, son 750 parlamentarios, pero son el núcleo fundamental de la Unión Europea. Bueno, igualmente, o sea, me parece que hay que seguir esos ejemplos, justamente. Y todos esos candidatos se eligen de esa forma. O sea, en una democracia, digamos, tradicional, en una democracia que tiene esos partidos, que tienen muchos años, etcétera, y en nuestra propia América Latina. Ya hoy esos candidatos se eligen de esa forma. Y también los candidatos que van al MERCOSUR, al Parlamento Latinoamericano. ¿Por qué? Porque los pueblos tienen derechos, los pueblos reclaman. Y hay muchos aspirantes que piensan que tienen condiciones y es así. El Parlamento podría ayudar mucho a la integración regional, los parlamentos que son internacionales. Sí, y eso sería fundamental, porque eso es justamente lo que necesitan nuestros pueblos, pues, a seguir el ejemplo, entre otros, de la Unión Europea y de todos esos bloques que han sido tremendamente fructíferos en función de sus intereses regionales. Veíamos a la última nota, antes de ir al corte, a Ucrania, el tema terrible de la confrontación de Rusia al ser agresiva contra Ucrania, confrontación con la Unión Europea y con los Estados Unidos. ¿Cómo ves el marco como profesor universitario en la materia de Derecho Internacional? Sí, muy complicado. Pero ahí te diría que he visto algo que me llamó mucho la atención, que es algo que está haciendo la BBC de Londres, que tiene que ver, o sea, la BBC, el network de televisión de la BBC está lanzando unos documentales cortos donde los muchachos de Ucrania y los de Rusia y, digamos, de la región, justamente debaten el tema y se encuentran. El diálogo, el encuentro es fundamental. Ahora es peligroso también la confrontación de Estados Unidos-Rusia de nuevo hacia una bipolaridad, ¿no? Sí, es peligrosísimo, por supuesto, y es lo que no quieren, es lo que evidentemente el mundo no quiere, porque hay gente que está, y eso es así, en función de la venta de armas, de la destrucción masiva, los perros de la guerra, y eso es lo que tenemos que evitar. Por eso es que ese diálogo del que te hablaba, que está en este momento haciendo esa cadena mundial de noticias, la BBC es muy importante, pone a los jóvenes a debatir sobre estos temas, por ejemplo, de Ucrania, y pone a los propios ucranianos que están en los dos bandos y abiertamente, digamos, ahí, y creo que eso está inclusive en YouTube, y realmente vale la pena verlo, y los invito a todos a buscarlo. Y en relación con UNASUR, antes de terminar, quería algún comentario tuyo, porque hay muchas críticas a la actitud de UNASUR en la parcialización que dice pudo haber tenido. Bueno, a mí me parece que es un paso adelante que hayan venido aquí los cancilleres de UNASUR y que haya habido un encuentro con grupos importantes, digamos, de la oposición y con personalidades importantes de la oposición. O sea, yo creo que eso es un paso indiscutiblemente adelante. Venezuela necesita esos encuentros. Claro, ese tipo de encuentros que fomenten el diálogo entre los venezolanos, aunque lo ideal hubiera sido, por supuesto, una invitación formal a la institución opositora. Sin embargo, es un paso al frente, un paso adelante, y lo que habría que pensar es en hacer el seguimiento, digamos, el seguimiento a todo el proceso aquí constitucional, al tema de los... Y ese es el llamado que, digamos, que uno desde aquí hace a UNASUR. O sea, no puede ser que ellos vienen y se van y no hay una comisión aquí que queda permanentemente de seguimiento, porque eso es lo que nos interesa a todos los venezolanos. Sí, porque además estudian los cancilleres de Colombia y Ecuador. Claro. Pero como tú dices, ese seguimiento es permanente en materia de hecho humano, particularmente en Venezuela. Claro, y aquí hay un especial aprecio por, digamos, por la canciller colombiana, por... Canciller ecuatoriano también. Sí, por los cancilleres de los países vecinos. Y Brasil también, muy respetado. Y Brasil, por supuesto. Entonces eso, o sea, no puede ser que vengan y se vayan sin dejar aquí un seguimiento, una comisión permanente de gente que le ponga el ojo a Venezuela, la situación del respeto a los derechos humanos, de los presos políticos, de las persecuciones estas, digamos, judiciales, contra dirigentes. O sea, es hora de que ellos pongan el ojo realmente y centren su atención en Venezuela en función de la democracia y del diálogo que tanta falta hace. Bueno, muchísimas gracias, profesor Oscar Arnal. Vamos a ir al corte. Y tenemos una entrevista con Luis Ortiz, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, en un evento reciente sobre justicia y paz, donde fueron magistrados de toda América Latina, con un tema que es muy importante. Precisamente el miércoles, en la Universidad Central, habrá un debate sobre el tema de la Corte Penal Internacional, con especialistas como Vilaro Betancurpo, Venezuela, y Víctor Rodríguez. Ya regresamos.